¡Suscríbete al canal! Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Buena liturgia recuerda a San Cornelio, Papa, y a San Cipriano, Obispo, ambos mártires. De los primeros siglos de la Iglesia. Este color rojo nos invita a orar por todos los mártires de hoy. Tantas personas, hombres y mujeres que siguen gastando su vida, entregando su vida por causa del Evangelio. Oramos por todas sus necesidades e intenciones. Leemos las peticiones y los comentarios que nos dejan en las redes sociales y con gusto oramos por sus intenciones. Oramos también pidiendo el eterno descanso de Barbarita Torres, intención de la familia Vega. Por Hilda Lucía Mejía, Eduardo Mejía, intención de Consuelo de Mejía. Iniciamos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios, que en los santos Cornelio y Cipriano, nos has dejado un ejemplo de colaboración pastoral y de adhesión a Cristo hasta el martirio. Concédenos ese mismo amor a tu Hijo para trabajar por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo. Y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Y alabamos Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alaben siervos al Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor celebra sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Quien, como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. 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 Yo le diré a quien se parece todo aquel que viene a mí, escuche mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la creciente, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Quiero invitarlas e invitarlos a que gastemos unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Iniciamos hoy la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en este viaje que hemos venido haciendo en las últimas semanas, leyendo las cartas de Pablo. Hoy, como he dicho y como hemos escuchado, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y estos trozos, estos versículos que hemos leído hoy, pues son como el saludo de Pablo. Y le recordándole a Pablo que esas enseñanzas, esta doctrina cierta y digna de fe, es doctrina cierta y digna de fe, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego Pablo dice, yo soy el peor de todos, el peor de ellos, pero encontré la misericordia de Dios. Creo que estas palabras de Pablo a Timoteo, nos vienen también a animar a nosotros. También nosotros, pecadores, hemos sido redimidos por la muerte y la resurrección de Cristo. Como a Pablo, el Señor nos ha perdonado, nos ha redimido y nos ha abierto las puertas del paraíso. Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos. El trozo del Evangelio que hemos escuchado está tomado del capítulo 6 de San Lucas. El Evangelio que hemos venido leyendo en las últimas semanas. Y hoy hay como dos comparaciones que al final tienen como el mismo sentido. Nos ayudan a comprender un poco más la importancia de cimentar nuestra vida sobre bases sólidas. No hay árbol bueno que dé frutos malos, dice Jesús. Ni un árbol malo da frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. Y creo que ahí a cada uno nos corresponde hacer la reflexión. ¿Qué clase de frutos estoy dando? ¿Cuáles son los frutos que produce mi vida en las relaciones con los demás, en la vida diaria, en el trabajo, en lo que cada uno de nosotros hace? ¿Cuáles son los frutos que estoy produciendo? ¿De verdad estoy sacando de mi vida, de mi corazón, frutos buenos? ¿Frutos de amor, de misericordia, de perdón para los demás? Y la segunda comparación es sobre la casa. La casa construida sobre roca, que aunque vengan tormentas, no se cae. O la casa construida sobre la arena, que con cualquier tempestad, pues se puede derrumbar. ¿Sobre qué bases estamos construyendo la casa de nuestra vida? ¿Sobre qué bases estamos construyendo nuestra vida? ¿La estamos construyendo sobre bases sólidas? ¿Las tormentas de cada día, las dificultades, los problemas, no me derrumban? Si la construimos sobre piedra, sobre bases sólidas, si mi vida está cimentada sobre valores buenos, sobre buenos valores, nada puede derrumbarla. Aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, no me puedo derrumbar, porque tengo bases sólidas. Por el contrario, si mi vida no tiene bases sólidas, como aquella casa construida sobre la arena, pues ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, me derrumbo, me desanimo y pierdo el sentido de la vida. Digámosle al Señor que nos ayude a producir buenos frutos, a mejorar cada día los frutos que producimos y a seguir construyendo nuestra vida sobre bases sólidas, que nada ni nadie pueda derrumbarnos. Continuemos con la celebración. Una espía dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que tu Iglesia te presenta al conmemorar el martirio de los santos Cornelio y Cipriano. Y haz que esta Eucaristía que a ellos les dio valor para morir por Cristo, nos dé a nosotros fortaleza para vivir como cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la vida eterna. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la vida, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanos, les deseamos paz y bienestar. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Dios te dé la paz, Dios te dé el amor, Cordero de Dios, 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 que quitas el pecado del mundo, Dios te dé la paz, Dios te dé el amor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Como en casa no podemos comulgar de manera sacramental, Hagámoslo de manera espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien nos elegí. Ya no llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Señor, quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Nosotros, Señor, te damos gracias, porque nos has hecho ver tu amor. Nosotros, Señor, te seguiremos, danos el valor, tu gracia y tu bendición. Danos el valor, tu gracia y tu bendición. Danos el valor, tu gracia y tu bendición. Terminemos dando gracias al Señor. Que esta comunión que hemos recibido nos confirme, Señor, en el amor a Cristo, para que a ejemplo de los mártires Cornelio y Cipriano, podamos dar testimonio con nuestra vida de la fuerza renovadora del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bueno, si hermanos, la celebración ha terminado, podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.